¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mul y vamos a divertirnos un rato en Clash Royale. ¿Qué os traigo hoy en el día de hoy? Pues os traigo que hemos llegado a superar el viaje de squad y vamos a llegar a Liga de Plata. Así que, nada pero que nada mal. Vamos a recoger estas recompensas. Un Super Big. La verdad es que estoy grabando todos los vídeos de los últimos días que habéis visto bastante seguidos y me están tocando mogollón de Super Big. De Super Grandes, la verdad. No sé por qué se me ve dos veces la tablet. Cogemos también... ¿Eh? Ah, digo, me han dado estos estelares. Efectivamente, tenemos para abrir dos. A ver si conseguimos tres y nos aseguramos una Ultra. Vamos a ver, cofre común. Bueno, grande. Nada más que grande. Vale. El Primo y cinco mil de orito más, que no nos vamos a quejar. Vale. Podemos subir a el Primo. Y otro más que estamos cerquita de Ultra. Vale. Vamos a proceder a jugar un par de partiditas. Para celebrar que estamos, eso, en Liga de Plata. Y nos queda muchísimo para la Liga de Oro. Entiendo que es la siguiente. En el nivel 200. Efectivamente, Liga de Oro. Estamos en el top 644. Ya he bajado bastante. Tengo que deciros, bueno, ya os lo dije en su momento, que me voy de vacaciones una semanita. En octubre. Intentaré dejaros vídeos preparados. Por eso también estoy grabando varios vídeos. Y que no voy a poder darle todo lo que me gustaría al juego. Y no creo que pelee por estar en el top 1000. También dije lo mismo en la vez anterior. Pero esta vez yo creo que va en serio. Fusión Inicial y Venganza de Unicron. Vale. A ver qué me sale de Fusión Inicial. Pues vamos a ir con el Matón, creo yo. Vamos a coger la Caja Azul. ¿Le tenía que haber dado Reroll? Puede ser que tenía que haberle dado Reroll, eh. No os lo voy a negar. Que a lo mejor hubiese sido bastante buena idea. Vamos a coger Turbitos. Vamos a coger aquí Selly ahora. A ver. Orito, Gemas. Se están matando aquí bastante fuerte. Vamos a ayudar al P.E.K.K.A. Esto que tampoco me moleste. Selly. Me viene bien todo esto. Vamos allá. Matamos al P.E.K.K.A. Y vamos a coger... Yo creo que un médico nos renta bastante. Nos renta bastante. Cogemos a Selly. Y no me he aprovechado de coger tantas gemas como podría, eh. La verdad, aquí en el centro. Me he centrado en coger ese energón de ese tipiño. Y vamos a ir ya con Mercader. Eh. No me golpees, pedazo de burro con patas. El energón para papá. ¿Vale? Amigo. Que me ha golpeado ahí. Porque me han desplazado de repente. Eh... Matón. Vamos a coger esto. No. Eh... Me quedo parado. Shhh. Wice. Vamos a apartarnos. Perfecto. Vamos aquí. Matamos a este. Vamos a matar a estos. También. Rapidísimamente. Energón para papá. Bastante bien. Y conseguimos una llavecita que nos renta. Conseguimos el Mercader. Dos Mercader. Vamos aquí con el Wizard. No vamos mal del todo. Aunque las gemas no nos digan eso. No voy mal de squad. Para después pelearle a alguien. Vamos a evolucionar al... Al mago. Y vamos a tirar... Eh... Esto. Es que el matón aguanta bastante. Sal de ahí. A ver. Cogemos todo este orito. Estas gemas. Vamos a coger todo. Todo lo posible. Eh... Mega... Mago de hielo. Digo mega. Como si fuese mega caballero. Será que he visto ahora un videito del mega caballero. En Clash Royale. A ver. Le golpeamos. Y vamos a por él. No, no, no. Venga esa... Vino por detrás el otro. No tengo suficiente. Vamos a por esto. No... Me golpea ahí bastante. Nadie se centra en Magatharani Ground. ¿Por qué será? Será que no da suficientes recompensas, creo yo. Vale. Me he metido ahí en el hechizo. Golpeamos menos. Pero golpeamos. Matamos al P.E.K.K.A. No, no, no. No me renta... No me renta meterme en pelea. Ahora mismo. Os decía que iba bastante bien. Pero... Ahora mismo. Creo que no. Cogemos a Optimus. No, justo me tiene que dar, tío. Ven para acá. No, este no me renta. No, me va a quitar el quinto puesto. Pues a pelear contra este, nada. Me quita, me quita, me quita la racha. No sé de cuánto era. Yo creo que era de poco, la verdad. De 8. Me quita la racha por una tontería, por no guardar turbitos. Conseguimos 39 cubitos. Así que, perfecto. Lo importante es en los cubos. Bandidita. Y vamos a continuar. Mira, puedo subir a la bandidita. Un poquito más cerca de los tres cofres estelares. Y asegurarnos una nueva ultra. No hemos podido celebrar con victoria, la verdad. Esta entrada en la liga de plata. Pero bueno. Hemos alcanzado jugando. Y estoy contento. Vale, hay que ir rápido al centro. Vamos a coger la cajita. Rápido. Los turbos. Y vamos a por el energón. No me des, pedazo de burro. Malditos cofres. Eh, pinchos, perdón. Bueno, ya que estamos, cogemos esto. Selly. ¿Qué modo es, aparte del gigantón? Realita guam. Vamos allá. Me renta coger mercader por la curación, ¿no? Que me ha golpeado ahí. Me ha desplazado. Ya en la partida anterior me pasó. Vamos a coger esto rápido. A ver. Vamos a matar a este gigante. Venga, con el delixir. Muérete. Y ahora los pequeñitos. Por el daño en área voy a coger el mago. Y por el doble hechizo. Que eso parece que no, pero renta, ¿eh? A ver. Eh... Vamos a coger... Selly. Mis cositas. No. Sal de ahí, Selly. Burrita. Ay, mi burrita. Vale. Pues vamos a coger esto por la curación que nos da. Y ahora va en serio. Que siempre os lo digo en plan de broma. Pero esta vez va en serio, tío. Porque tengo bastantes tocadas a una Selly, a Elita Guam. Conseguimos esto. Y... Mercader. Vamos allá. Lo del mago que te dé los hechizos renta bastante. Vale. Vamos a tirarnos la curación. Por eso de que tenemos otro hechizo al lado. Creo que prefiero tirar el rayo. Vamos a tirar... Esto aquí. Uf. De locos. Me viene el cañón. Porque así podemos intentar matar rápido a... A los dos. Al mega caballero y a... Y al golem de elixir. Me da buenas gemardas esto. Eh... Vamos a tirar... Por si acaso me vienen a atacar. El hechicito. Como tengo otro para rellenar el hueco. Eh... Vamos a ir a por gemas. Este que es un pesado. Me ha dejado sin árboles. Me ha dejado sin árboles para que Greg farme. Conseguimos este orito. Necesito una más. Vale. Vamos a quedarnos por aquí. Y... Selly. Así la fusionamos. Conseguimos gemas. Pero no es suficiente. Necesito matar a grandullones. Este... Puede ser bot. No es bot. Vamos a coger esto de aquí. Y... Vamos a intentar curarnos... Con el mercader. Ya que... No estamos consiguiendo gran cosa. No me quites el martillo. Ah, sí. Conseguí yo el martillo. Vale. Salen más de estos. No me... No me encierres. Vale. Este que... Es mío. Me está matando, eh. Me está matando. Necesito... Gemas y orito. Me mata. Necesito... Gemitas, orito. Energón. Por favor. No sé de qué he quedado. Vaya desastre, ¿no? Ahí al final me mató. Es que tenía muy poco. Uf. Quinto puesto. Buenas gemitas, la verdad. No tenemos queja. Cuarenta y tres de Nargón que nos va a hacer abrir otro cofrecito. Y creo que todavía no. Consigo a... El Ita One clásica. No, Super, perdón. Ya conseguí la clásica. Efectivamente, vamos a abrir. Y el siguiente cofrecito ya será el de la Super. Perfecto. Ya estamos muy cerca, eh. Casi en la mitad del cofrecito. Podemos subir aquí a la bruja. Y nada, chavales. Dejo el videíto por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. Chau. 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 ¡Gracias!